Bienvenidos de nuevo a The Brujer, The Witcher, The What The Fuck... Uy, va, va, que tiro la... la ensaimado iba a decir, la... infusión. Terminamos la vez anterior las quests de Floatzam. Hostia, es que además... esta semana ha hecho un frío del copón, eh. Esta semana ha hecho un frío, pero de estos, de... madre de Dios. Qué puto frío ha hecho. Vale, a ver. Recuente con Jorveth en las runas élficas. Vale, a ver qué misiones nos quedan aquí. Vale, tenemos que hablar con los dos. Vale, vamos a hablar con Jorveth. A ver qué nos dice. Ok, te aviso, de hecho, nos invitó a cenar Shafi y nos hizo unas arepas. O sea que... bastante ricas además. ¿Tú también estás con la garganta, Carmen? Joder. Viento ártico tremendo. Bueno, de todas formas, Ferreta, eh... Creo que... este fin de semana está por allí Morfeo. Uy, va, ¿y esto? Sácate la puta espada. ¡Suscríbete al canal! 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 de Jorbert vamos a ir ahora a hablar con con Verum Roach que boquita el elfo Zitus, bonica como estas Juan y Midis yo era Juan en el Dark Souls 3 en la San Juan mira, ahora llega ahora llega lo de la raid mira, ahora ha llegado lo de la raid ahora lo ha detectado ahora mismo ok, Carmen, bonica con ese mayúscula de Zitus Zitus, creo que me he puesto pocho, me habéis pegado vuestras mierdas mira que te lo dije creo que estoy un poco pocho que no era alergia que estoy resfriado ya verás me cago en Tocitus ya verás venimos con la raid venimos con la raid de retraso me habré puesto pocho yo solo me lo habéis pegado entre todos mira, mira salva salva ha puesto que salva ha puesto que no podía hacer directos porque está pocho también y se lo ha pegado al Katsafi y nosotros estuvimos cenando ayer allí pues seguramente nos lo haya pegado a nosotros también y eso es así ¿por qué está yendo para allá Gerardo? vale, si cogemos para allá y luego a la derecha pues a lo mejor es bien setitas 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 con jamón mira los capullos os he enseñado como hay que tratar a los capullos ¿no? ¿habéis visto mi publicación de los vídeos de como hay que tratar a los capullos? si estás pocho despochate claro si es tan sencillo como eso me despocho si es que Madrid es una mierda Madrid es una mierda lo siento y va a decir lo único o único que hay en Madrid es Citus pero no vale espérate vamos a marcar a Vernon Roach con el agua buena que tiene eres demasiado guapa para ser soldado hostia como mola esta conversación hola retro bonito tenemos libertad quiero que sepas que me gustas yo voy a tirar caja hostia que bueno me encanta que bueno ¿dónde están esas croquetas retro? ¿dónde están vale vale que no nos la pinchemos el brujero está pocho también correcto watch watch yourself Geralt Roach things have gotten a little more complicated what the fuck were you doing with the Scoia tell you gave Yorveth a sword you followed me I've got others who do that for me Geralt this Yorveth knows a lot about the Kingslayer and they no longer see eye to eye he could lead us to him the only journey I'll make with Yorveth in tow is to the scaffold in Vizima's marketplace the Kingslayer fled to Vergan in Eddarn he forced Trist to teleport them both damn he's made a mockery of us hostia nack no me costo leto eh we need to get to Eddarn I'm not leaving until I deal with Lurido the spy may know something about the Kingslayers I wouldn't be surprised if Henselt of Kedwin was behind all this Flotsam's ablaze when Vess reported you'd met with Yorveth I ordered Lurido to provide us with the incompetent Ophs were supposed to wait for a signal but the cross we surprised them vale nos vamos con Ceslava nos vamos con Ceslava Sam 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 ¿Cómo estáis bonicos hola señor mixta ¿Cómo estás me estrujaron mucho ayer no mucho no mucho todavía ahí tenéis a Ceslava Sam ¿Cómo estás mixta bonito ¿Estás pocho o muerto o las dos cosas he de decir que primero hice una cobra pero luego sí que apachurré un poco a chufi lezo lezo ahora saluda que es legal ¿Cómo estáis bonicos bienvenidísimos hola Belén bonita ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Con qué habéis estado? con Darsus 2 es verdad si te he visto que estabas ahí en el Darsus 2 sufriendo también de hecho he visto primero a Ceslava y luego a Obi que está digo mira los que bonicos mientras estaba gollismiando hola BlackNati tranquila pero a la vez cansada pues a dormir bienvenidísimos todos por cierto los que venís con Ceslava y con Obi que no os he dicho nada que los que os marchéis que tengáis un fin de semana fantástico los que os quedéis pues bienvenidísimos y os voy a dejar ahí las redes por si queréis ver mis redes pronto a mimir venga todos a mimir a tomar por culo hasta aquí el directo de hoy ha sido un verdadero placer pero nos vamos a mimir ya está nos vamos a mimir porque ya es hora de mimir o no espérate no vamos a jugar un poquillo más a mimir todo el mundo no 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 venga va no además en Canarias aún son las diez y media eh vamos a vamos a usar la hora de Ceslava para decir mira no nos vamos aún a dormir necesitamos una llave ¿a quién podemos matar para conseguir esa llave? a ver si hacemos F5 vale no me deja hostia pero como era lo de como era lo de ir en sigilo a todo esto porque esto tenía sigilo este hombre tenía sigilo ¿no? esto es el C ¿no? no esto tampoco Odo la virgen santa ¿cómo era el sigilo? me cago en mi vida ¿cómo era el sigilo? no sé cómo hacer sigilo F9 que hemos perdido una bomba llevo 45 minutos pero es que ha sido un día largo que he venido de Madrid que he venido de Madrid está ayudándole a Citus con su casa mentira solo le ayudaba a poner una tele a montar la tele que ha montado ella realmente también lo único que he hecho ha sido sacarla de la caja poco más he hecho yo y no sé quién eso sería vale creo que ahora teníamos creo que ahora teníamos vamos a hacer una encuesta a ver qué preferís que nos quedemos con los elfos o que nos quedemos con los humanos a ver qué preferís vosotros ¿vale? vais a decidir vosotros ¿por qué? pues porque a mí no me gustan las decisiones soy una persona muy indecisa vale dos minutitos y elegís vosotros ¿vale? a ver a quién queréis que ayudemos parecíote de bueno día de hoy hostia pues genial Zeslava ¿qué tal va? por cierto el Dark Souls 2 Carmen también está jugando al Dark Souls 2 por si no sabéis iba a poner S.O. Bonnie Carmen que lo sepáis Carmen ¿cuándo te cambias el nombre a Bonnie Carmen? o sea Carmen Pilar 26 no tiene no tiene gancho tiene que cambiárselo a Bonnie Carmen yo creo que es que es perfecto de hecho seguro que Bonnie Carmen no está cogido en es broma es broma mira el puchucho ¿me cargo al gato? ¿me cargo al gato? mira, mira cómo se chupa espérate que hay otro hay otros hay otros dos mira esto esto está para el lado de gatitis mira cómo se chupan las potejas hay hay que me lo como hay que cositas que tenemos tres gatetes no no matamos al gato vale bueno a ver estáis votando ¿no? si hacemos si nos vamos a con con los elfos los elfos libres o con venon roach que son los humanos yo voy a votar también va voy a votar yo también va me apetece más eso que he votado ah pero no lo sabréis siete seis cinco cuatro tres dos uno ya está la misión de los humanos es tremenda yo es que creo que la otra vez hice la de los humanos yo creo que la otra vez hice la de los humanos yo votaría a Sánchez mira el perrete pero no me acuerdo en absoluto o sea ese es el problema que yo no tengo memoria y no me acuerdo en absoluto de qué de qué iba la misión señores está usted muriendo ¿difiere mucho Ferre? la de los humanos y la de los elfos que no me acuerdo pero yo creo que elegí los humanos la otra vez Pedro Sánchez en Kermoren pero es que es eso como no me acuerdo tampoco pasa nada pero bueno habéis votado Jorbert pues nos vamos con Jorbert ¿vale? no habría ni elfos ni brujos ni nada claro es que es eso los humanos son un poco los humanos son un poco box también te digo pues los humanos son en plan de que no son racistas son ordenados los humanos con los humanos y los elfos a tomar por culo básicamente vale vale el de los el de los humanos es el que hostia pero si no lo hacemos a lo mejor me pierdo una secundaria muy buena que es la de la de la bruja o sea el siguiente acto si cogemos a ver a ver si si no me equivoco ¿vale? si cogemos los humanos es cuando vamos a lo del campo de batalla ¿verdad? vamos al campo de batalla y y tenemos ahí lo de efectivamente pues hice lo de los humanos la otra vez y recuerdo que está la misión esa de la bruja la secundaria de la bruja ¿no? podremos hacer podremos hacer la misión de la bruja que quemaron también porque creo que esa fue una de las misiones que más me molaron vamos a ver si somos capaces de hacerlo sería guapísimo pero bueno ya que ya que la otra vez hice ese así vemos el así hacemos la otra va ahí va si ya me he terminado pero tú eres bruja vana o bruja buena citus iba a soltar una burra pero mejor me voy a callar ¿vale? voy a callarme porque la burra que iba a soltar esa cicatera no no es el contenido que quiero para mi canal esas burradas suéltalo 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 en el tercer acto diferentes también pues vamos a ver vamos a ver es que es lo que te digo ya hay muchísimas cosas que es que ni me acuerdo o sea yo no me acuerdo ya de lo que hice al fin y al cabo es que joder que hace 10 años que lo jugué aproximadamente entre que hace 10 años que lo jugué y que tengo una memoria de mierda pues blanco y el botella es decir lejía la lejía no es blanca es transparente bueno si le echas colorante blanco sí blanco y en botella una bicicleta no no hay huevos citus que lo diga que lo diga ok ok rina tráeme algo de comer a mí también la verdad es que tengo el estómago revuelto si para ser sinceros a ver la cárcel flotante es por ahí antónito no sé si debería haberlo hecho esto porque jorbert también está más ido que un garbanzal yo yo al final la postura está en turmoil seguro que esto es una buena idea no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No puede pasar nadie ya. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Dile algo ¿A quién? Que estaban con las patatas ¿Cómo que estaban con las patatas en la bolsa? ¿Tenía pocho lache? ¿Pocholeche? ¿Por qué no me confío? No seas gullible ¡Dame! Vale Esto ya lo hemos visto Omitir, venga, va Hemos esmochado Yo quiero pocho lache Y quiero... Pues ahora me voy a hacer el brownie A tomar por culo En vez de un bizcocho me voy a hacer un brownie Oye Nada más, mola mucho Que como eso Como están los racistas Vale, espérate Que no sé si esto Va por tiempo O como va el kilo de choque No, no, no Descender no Hostia puta Ya soy como ferreta Subo escalera Subo escalera Bajo escalera Subo escalera Bajo escalera La pelirroja mala es la última ¡Macho! Es que no me da tiempo Me llegas a la fábrica de chocolate ¿A qué fábrica de chocolate? Había pocho lache, es verdad Perdón, Citus Simón Cole Ni idea ¿Está rica? ¿Están ricos los chocolates de Simón Cole? ¿Son los chocolates de Tip y Cole? Que voy chorra Que ahora voy más rápido que tú Y ahora no voy a bajar la escalera otra vez Para liberar a la gente Vamos cagando chorras Vámonos, ahora sí Hombre, ¿cómo me voy a dejar A las tres frutas elfas ahí? Chocol Me gusta Citus eso Voy a par de dos Ahí va The Temerian Special Forces Created by Foltes To combat the Scoia'tal After the first war with Nilfgaard Veterans Professionals The best of the best This is the end, Roach See these emblems Temerian Lilies That's all I lacked I've defeated the commanders Of all the special forces in the north Now I shall unite the Scoia'tal Finish what you started I shan't kill you, Roach We and Shay never kill The last specimens of dying breeds Live on and remember who defeated you Remember he can do so again Vav fail, Vernon Roach ¿Qué cabrón es Dios, Roach? You're making a mistake, Yorveth I will find you And I will kill you Un fall the main sail Un turrón de coler de Bruselas, dice Me mola muchísimo las misiones de este juego De verdad It's not just the beginning But you chose the right side Wish I could be so sure The assassin had had his day Very true He kidnapped Triss Marigold It seemed like Fulta's life had not been enough It seemed like the killer also wanted the monarch's former advisor There was no time to think It was time to act Grabbing Geralt, I embarked on a voyage upriver Deeper into the Pontar Valley If the elves could be believed It was there that free folk from all around Had assembled beneath Ferg and Spanners To resist the Kedwenny invader Claro, esto no lo había visto Esto es nuevo para mí 100% Que grande Qué grande Huskies Hostia, es esta la que creo que es Ah, no No, esta no me suena Exacto, Huskies Hostia, zarpe Jarpe en Siglin, tío Qué bueno Stannis Baratheon Greetings, Henselt You seem at home in Edirne You are here, yet I do not recall inviting you Felot did so in your stead I'm here at his behest I've broken no truces or treaties yet Oh, is that so? Mr. Brogan, please escort Count Felot to a secluded spot And remove his troublesome head Don't you dare, boy You're no king Your father My father is dead The folks still mourn him while you betray his good name and his country Your majesty, I must request your protection This young man has lost his mind Take him away Your majesty What of our agreement? I need you no longer, Felot, now Stannis is here Hostia, qué guapo, tío Anyone else wish to object? Wonderful To the matter at hand, then Well said I will show you my hand I've over 200 armed men encamped nearby Enough to hold the fort for several hours Another 5,000 battle-hungry lads await on the other bank What say you to that? There'll be 5,000 dead, lads, should you move against Vergen Take time to consider, boy These are border marches, a mere piece of land Relinquish it to me and you'll keep your crown Oppose me and I shall crush you without mercy Give me Lomarch and return to Vengerberg Do you know why there are no marquesses in Eden? We've no marches to speak of, let alone to share This is Upper Eden, my fatherland, my subjects A wolf pup should think twice before growling like a bear I'll not be intimidated, Hensult Perhaps, is it possible you merely play the courageous cockerel Yet deep inside fear eats at your heart Is one push enough to send you over the edge Or must I push twice? Try me I'm tired of this discussion I have the upper hand and no amount of scintillating talk will change that We both know I'll not leave empty-handed What do you propose? I shall reimburse the cost of this foray And add enough to restore the luster to your palace at Ard-Karag I'm certain our advisors can resolve the details That will take a great deal of gold Peace is priceless You want peace? Fight for it I'm not sure I understand You speak like a ruler, but words will only get you so far You carry a sword, wear armor and talk like a warrior Now prove you are one I challenge you to the duel, here and now, before these folk and the gods Upper Eden shall belong to the victor Hostia, qué guapo, tío Acepto Ready? Begin when you will, king Blood and honor Hostia, me gusta mucho esto, eh Hostia, qué guapo, tío We are, last of the line of the unicorn And Prince Stennis, son of King Demoven III of Edurn Lawful heir to the Edurnian throne Gentlemen, begin Draw your sword Get him Toma parry, hijo de puta Lo reventamos Lo reventamos Mucho fuerte Oye Pero que lo estaba reventando yo Stop 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 in the name of Kreeb Freya and Milita Land La 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 y esto es lo del lo del pulsazo ese que se estaba oyendo constantemente creo algo así el cinturón que lleva el rey no es muy práctico tampoco eso hay con las coronitas esas hojas hostia que guapo los enanos salen en la serie también en la del witcher hostia me alegro muchísimo de haber elegido esta de momento pero no me arrepiento en los libros claro además es un personaje que mola mucho y arpen mola muchísimo en los libros bueno para mi gusto porque además tienen el pique ese de cuando van a por el dragón hostia es que mola muchísimo en los libros además es que es eso tiene la lengua bastante afilada veis y eso es lo del pulso que decíamos que oíamos como una especie de pulso creo recordar que además es que creo recordar o sea tengo como fragmentos de memoria que había como luchar de como luchar de espíritus también ¿no? o algo así al rojo vivo muchísimas gracias por el follow bonito o bonica ves lo de los fantasmas me acuerdo un poco de esto hostia pero mola mucho esto y arpen sigrid no 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 de darles en el escudo vámonos emplata de que has pedido rina ha puesto foto en el casco mío quiero ver qué has pedido claro pero reina no puede comer cerdo agridulce y a mí el cerdo mira filipa a mí me encanta el cerdo el cerdo agridulce el pollo agridulce yo prefiero el cerdo y el pollo al limón también me gusta bueno a mí realmente el chino no me disgusta el arroz tres delicias los lollitos pero ahora con la airfryer igual tendría que probar también hacer lollitos a ver qué tal adiós qué gilipollas hoy qué gilipollas hoy me está entrando hambre de rina y ya he cenado y he comido pero bueno se ha bogeado ah vale no me está bien ah 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 vale vale vamos F5 pero rapiñar geral yo querría rapiñar no me dejan rapiñar tranquilo claro te mueres muchísimo no merece la pena el pollo no te sentaba mal no Rina no me dejan no me dejan ah vale vale osea es toda toda no me dejan no me dejan no me dejan no me dejan ostia tío y vamos a tener que repetirlo otra vez que mabian que mabian joshin que mabian que mabian claro que mabian ay que sueño me voy a ir a dormir en 0 coma son las 12 y cuarto mañana podría podríamos hacer directo a mediodía antes de irme osea yo me voy a las 3 tengo que haber pues a ver termino a las 3 no me dejan quema bien, quema bien vale que mabian es que no puedo guardar la partida pues si vamos a grabar solo una hora que me habían, que me habían, que me habían se ha buqueado, me cago en Dios encima me crasea el juego tío encima me crasea, no quiere que me pase esta parte me ha craseado me ha craseado me ha craseado el puto juego me ha craseado me ha craseado otra vez me ha craseado me ha craseado me ha craseado el puto juego me ha craseado me ha craseado otra vez me ha craseado everybody me ha craseado todos juntos craseado el puto juego vamos conmigo me ha craseado me ha craseado otra vez me ha craseado me ha craseado me ha craseado el puto juego me ha craseado me ha craseado otra vez repetimos conmigo nada estoy por dejarlo estoy por dejarlo lo dejamos ya y mañana más os parece bien lo dejamos ya y mañana más es que no ni me está cargando tío el juego ahora sí estoy cansadillo mira obi qué bonito es obi es bonicobi boni ostia qué susto me ha dado zeslava por favor zeslava por favor qué susto me ha dado nada no me no me abre ni el administrador de tareas sí 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 nada ah mira ahora ahora la señal es que ahora podemos no para de grabar no hola mar bonita como estás A que lo muevo de aquí Ay, que lo he bugeado otra vez, tío Casi lo he bugeado No será un gato, Rina Está listo La patada de Spartan ha faltado ahí, eh Cómo habría molado la patada de Spartan ahí No, pero no No, 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 no Ahí estamos Ahí estamos No me he dejado guardar, eh Es un gato y hace en mi auto Hostia, si ves el gato de Safi Qué risa con el gato de Safi ayer Ammoniaco No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Hostia, me ha matado. ¿Tenemos que hacer todo otra vez? Hostia, como tenga que hacer todo otra vez, me voy a cagar en la puta fruta. Me cago en Dios, tío. No me deja guardar, tío. No me deja guardar, tío. No se puede meditar, no se puede meditar ahora, claro. No se puede meditar. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se me ha buggeado aquellos también, tío Está lleno de bugs esta misión, ¿eh? Está lleno de bugs ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se puede guardar en este momento ¡Suscríbete! 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 mejor eso no que luchar contra el draug vale que tenemos mejor vida ahora mismo que antes que asco al otro lado hostia efectivamente así mucho mejor F5, F5, no me deja hacer F5 no me deja de un poquito vale ahora sí no me deja de un poco ¡Saskia! La diapilipa La diapilipa La diapilipa Yorveth, dame un poco tiempo Debo prepararlos para tu llegada Wichur, Philippa Debes estar ahí también Quiero escuchar lo que podemos esperar De esta anomalía y como podemos Seguirnos de ella, no preocupes El lujo blanco blanco Y el famosa Philippa Eilhart Deberían tener un remedio Para varios cientos rabid raves Que guapo, tío Quiero ver a todos los comandantes en la Cámara de Cámara Philippa, eso incluye a ti Y a la diapilipa Cecil, las puertas están cerradas hasta que estemos terminados Tú respondrás con tu cabello Si se abren por cualquier razón Bienvenido a la diapilipa Si lo haces con los humanos Soy Cecil Bardon El alderman Si lo haces con los humanos Vienes también a un poblado enano, ¿no? No es mucho Pero al menos tendrás un barro sobre tu cabeza Y un baño sólido debajo de tu cabeza Claro, vendrás aquí Es que no me acuerdo de nada Tengo una memoria de mierda No me acuerdo de nada No me acuerdo de nada No me acuerdo de nada